Llevo ahora un año al frente de esta vicepresidencia del Gobierno de Canarias. ¿Quién me lo iba a decir? En aquel momento en el que uno decide dar un paso al frente, entrar en la política, plantearse un objetivo que era ser alcalde de mi municipio, de Los Rolejos, y cuando lo consigues nunca te planteas otros objetivos más allá, pero ciertamente el honor que me ha brindado, primero, mi formación política del Partido Popular, y luego, todos y cada uno de los canarios que nos han apoyado en estas últimas elecciones, pues estoy intentando devolvérselo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y equivocándome, intentando equivocarme lo menos posible.